Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No den las cosas sagradas a los perros Ni arrojen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes Para destrozarlos Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes Háganlo por ellos En esto consiste la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y son muchos los que van por allí Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida Y son pocos los que lo encuentran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos aquí entonces meditando Desde el Evangelio de San Mateo Ya estamos en el capítulo 7 Seguimos siempre con estas bienaventuranzas En realidad que hemos comenzado ya Todo el capítulo 5, 6, 7 Como el Señor nos va presentando Aquí encontramos la propuesta del Evangelio de Jesús Es decir Nos está diciendo como nosotros tenemos que comportarnos Y estas son entonces las estrategias que el Señor nos va mostrando Para que hagamos un camino de salvación Y son caminos tan concretos que el Señor nos va dando Que tenemos que tomarlo muy en serio No den las cosas sagradas a los perros Ni arrojen sus perlas a los cerdos Más claro que esto es el agua Ahí pone el trío ñandés No den las cosas sagradas a los perros Ni arrojen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes Queridos amigos se dan cuenta Aquí entonces esa verdadera formación Y esa verdadera conversión Se tiene que realizar en la persona Añandé con seguida Cuando alguien lo está aprovechando Añandé con ya es chayina Peñandera pisa Tiene una buena intención Oñandúa y se lleva Oñandúa y peñandillara O en oijay se y supe Para esa conversión Entonces por eso No lo hagan así de una manera Simplemente Ñamombonte Ya entre las cosas Sino que tiene que haber toda una preparación Porque algunas veces nos desgastamos Inútilmente A pesar de que la palabra de Dios Tiene que ser siempre lanzada Pero ¿Se acuerdan que Jesús Sobre todo eso de San Lucas Cuando dice Cuando ustedes lleguen a un lugar A no penai vendereje Ustedes sacudanse Hasta el último Hasta su sandalia El polvo de su sandalia ¿Por qué? Y porque quiere decir que ahí no hay Una buena intención Y eso es el fanatismo Queridos amigos Algunas veces uno parece que Quiere entrar En un supuesto diálogo Pero cuando hay fanatismo No puede haber diálogo Pesando y catuña De la Yagüero Guastabeña De yarañe Porque El evangelio de Jesús Ciertamente Es Un descubrir Lo esencial Y lo fundamental El caracú Veramente De la vida del hombre De la vida De la humanidad De la vida De la criatura Y entonces Todo lo que deseen Que los demás Hagan por ustedes Háganlo por ellos Esto es esencial Entonces está apuntando También a la comunidad ¿Por qué? Porque quiere decir Que somos nosotros De la misma De la misma estirpe Somos la misma creación Para que podamos Se picó a hipotala Sembotao Se picó a hipotata Sembotao Se picó a hipotata Lleva La Ya O sea Niante Ya Puñan De la Pisa Pero lo que sea No queridos amigos Eso a nadie les gusta Pero sin embargo Nosotros sabemos Que estamos plagados De esto Estamos plagados Plagados Y cansados Al mismo tiempo Estamos cansados Entonces ¿Qué hacemos? Algunas veces Por esa impotencia Entonces nos quedamos Epitán de Moldeve Allá Epitán de Moldeve Lastimosamente Pero no es eso Lo que el Señor Nos propone El Señor Nos propone Esa honestidad El Señor Nos propone A ese Agua Pero eso viene Después de esa reflexión Y de ese encuentro Personal Con el Señor En esto consiste La ley Y los profetas Que deciden Hacer el bien En ser justos En buscar Con honestidad Y solidaridad Los valores Y principios De la palabra Del Señor Pero como esto Cuesta Ahora la segunda Partecita El Señor Complete Y dice ¿Saben qué? Si quieren eso Entren por la puerta Estrecha Porque es ancha La puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Que eso no es fácil Es estrecha La puerta Eso quiere decir Queridos hermanos Que va a exigirnos A nosotros Mucha renuncia Va a exigirnos A nosotros Mucho trabajo Va a exigir De nosotros Mucha Manera De decir No Esto no funciona Esto no puede Ir de esta manera Tenemos que luchar Bueno Eso es renuncia Pero después No solamente renuncia Sino que también ¿Sabes qué? Queridos hermanos Mucho trabajo Mucho trabajo Porque podemos Desanimarnos Y eso Entra dentro De esta concepción De lo que es La puerta estrecha La puerta Ancha Es aquel Verán Total Yo disfruto Mi vida Sea que Hice Ese plató Hice Y bueno Que el mundo Pase Con tema De renta Tranquilo Entiende En la vida Cristiana Y en la construcción Del reino De Dios Hay jubilación Querido hermano Porque hasta el último Aliento Como decía San Juan Bosco El último Aliento De mi vida Lo daré Por el bien De mis jóvenes Decía él ¿Verdad? Ojalá que nosotros Digamos Por el bien De mi familia Por el bien De mis hijos De mis nietos Por el bien De mi país Por el bien De mi familia Por el bien De mi iglesia Hasta el último Aliento Es decir Para construir Este reino De Dios Anía entonces La Jei Cosetti En esta forma Espaciosa El camino Espacioso Que conduce Solamente Entonces ¿A qué cosa? A la perdición Que así sea Que así sea